Para mí el agua significa vida, salud, pues sin ella no podríamos vivir. Soy bogotana, vivo aquí toda la vida, nací acá. Para mí someter el agua es todo, es vida. Nos rodea el caño del río Fucha, este caño tiene sus orígenes desde La Loma, acobija el barrio, la localidad San Cristóbal, la localidad Antonio Nariño y así sucesivamente hasta llegar a la cuenca del río Bogotá. Como lo pueden ver al fondo, simplemente agua contaminada que pasa por la ciudad, pero que su condición de río, en el sentido que tendría con sus espacios naturales, con sus sistemas, con las dinámicas naturales, bióticas y abióticas que posee, simplemente desposeído. Estamos aquí en Bogotá, Colombia pintando el próximo mural en la serie Water Ride de la Fundación Estria. Colombia es un país muy único, ya que hace parte de la cuenca amazónica. Es muy rico en recursos naturales y tiene una gran biodiversidad, cual lo hace muy apetecible a la explotación extranjera. El mural es una colaboración entre artistas locales e internacionales y también organizaciones comunitarias y organismos de protección ambiental. Yo no me como ese pecado, así sea de chocos. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea de chocos. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Mucho ojo, mi gente, que quiere envenenarte la cabeza. Con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia. De gente que es indecencia, quiere verte de cadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vaina rara. El problema trae en bala, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado. Bien, detrás de los intereses por el agua en Colombia, están definitivamente, son intereses transnacionales, capitales extranjeros, fundamentalmente españoles, que simplemente andan por el país saqueando con el favor del Estado y la protección de las fuerzas militares y paramilitares. Pues la gente simplemente resistió y ante eso, digamos que correspondió la llegada y la instalación de fuerzas paramilitares en Córdoba. Bloques que asesinaron a un montón de personas en esa zona, desplazamientos forzados en Córdoba. A donde está este mural, muchos no lo van a ver. Está en un sitio estratégico. Sí. Sí. Estratégico, estratégico. Hasta para la cámara de la policía está. Sí. Sí. Para que se le estén viéndolo desde allá. Todo el mundo lo va a mirar y va a decir, bueno, pero esto qué, o qué, o cómo. Va a haber una explicación. Algo tendrán que pensar, ¿no? Pues de una esquina a la otra se está asemejando a algo, a agua. Entonces, el cuidado, importantísimo. Pues la verdad, gracias a ustedes, porque hicieron un mural muy bonito. Prácticamente fue una de las primeras que empecé a decir, uy no, qué rico, cubrieron esa calle, cubrieron esa pared, porque de verdad que el mural, muy hermoso. El mural tiene un sentido de que no tenemos que detener toda esa contaminación. Porque se está viendo muy afectada por los componentes que utilizan los señores de las minas. Y todos estos residuos, pues, van vertientemente para las aguas. Estamos asumiendo los costos ambientales, los costos de precarización de los trabajadores y sus pérdidas de derechos, los costos en los cambios de los usos del suelo, pasar de tener suelos productivos para el alimento, a territorios para la explotación minera, petrolera, de monocultivos, ganadera o de grandes represas. Y además de eso, les entregamos los minerales. Esa es la política sobre la cual está montada la estructura general sobre la cual funciona la economía hoy. Ese pecado es venenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea de choco. Ese pecado es venenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea de choco. Ese pecado es venenado, ese no lo como yo. Colombia, mi tierra hermosa, muy maravillosa, de grandes divestas. Mujeres hermosas, todas las cosas que hay para mirar, pero mi tierra ya la vienen a explotar. Tantas provocaciones, corrupción, ya no quiero ver más. Eso por favor, que la gente viene a votar, no sabe aquí...